Desde el mes de noviembre que el Servicio Nacional de la Mujer ha estado llevando a cabo la campaña Men Pelota a la Violencia, orientado a mujeres a denunciar actos violentistas, tanto familiares como en el poroleo, subrayando que durante este año han sido 39 las víctimas de la violencia. Sin duda Calama es una de las comunas que presenta los más altos índices de violencia intrafamiliar. De alguna otra manera es la puerta de entrada para abrir todo lo que tiene que ver con los sistemas de protección. Si no hay un hecho denunciado, si no hay antecedentes previos, es súper difícil lograr pesquisar. Campaña que también ha sido criticada, especialmente por los términos que utiliza, dejando fuera a las verdaderas protagonistas de la violencia, las mujeres. El tema de la semántica, eso de Men Pelota, yo creo que con este afán de popularizar un poco la campaña, no logra su objetivo, porque el tema de la violencia hacia la mujer es un tema transversal, se da en todos los estratos de la sociedad chilena. Entonces creo que no ha cumplido con su objetivo. No solamente sea un tema de los medios nacionales, sino que también hayan recursos para que los medios locales puedan tener una campaña también sostenida en el tiempo, junto a las organizaciones ciudadanas que hemos estado trabajando en este tema, con precarios recursos. Campaña que tiene un buen objetivo, el ayudar a las mujeres violentadas, pero que en la realidad no se adapta al temor a las represalias que deben enfrentar. Y solo un 2,3% de las mujeres que denunciaron, sus maltratadores fueron aprendidos.